Tras dos años de que no venía el triunfo en este 2022, se le dio nuevamente. Juan Ramón Fallas Navarro, el bonaerense, se coronó ganador de la carrera campo-traviesa al Cerro Chiripó. Tres horas con 13 minutos y 43 segundos fue el tiempo que marcó. Y cuando llegó a la meta, tuvo un gesto con todo el público. Tomó la decisión de ir a agradecer y saludar a cada persona que estaba en la Plaza de Deportes, en San Gerardo de Rivas, en Pérez Celedón. Con esa suma, ya nueve veces que logra el primer lugar en la competencia. En el 2020 y 2021 no se le dio, pero en este año nuevamente demostró de lo que está hecho. Hoy ha sido una victoria de las más celebradas para mí. Después de dos años que he sufrido un segundo lugar y un cuarto lugar con Domingo Sacul. Bueno, me la ganó, pero con buen tiempo. Cuando él la ganó, el año pasado fue el que quedó bastante en un cuarto lugar y para mí fue duro. Y hoy se me ha dado todo lo mejor. Tal vez no con buen tiempo, pero sí, lo he demostrado con coraje. Se dio, se recortó todos los minutos que me habían sacado en el ascenso. Y así fue. Venimos y demostrar que Costa Rica tiene buen nivel. El segundo lugar fue para José Carlos González, quien tardó tres horas con 17 minutos y 49 segundos. Realmente sabía que me iba a costar demasiado. Intenté sacar el mayor tiempo para arriba. Bajando, casi faltando como un kilómetro me pasó Ramón Fallas. La verdad sabía que él bajaba muy fuerte. Entonces traté de bajar, pero el camino era muy resbaloso. Y también un poco los tenis que no me ayudaron, ¿verdad? Yo creo que no eran para atrás, ¿verdad? Pero igual yo creo que venimos a dar lo mejor. Y yo creo que esto es así. Yo creo que a seguir preparándonos, a seguir trabajando. Ahorita vienen otros eventos importantes allá en mi país. Pues no, a seguir trabajando, la verdad, pues a Ixuris también por el apoyo, ¿verdad? Y no, 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 muy contento al estar acá por primera vez en esta competencia muy, muy dura. El tercer puesto fue para Domingo Sacul, ganador de la edición 2020. Duró 3 horas, 19 minutos y 52 segundos. Mientras que el campeón del 2021, Abraham Serrano, logró una cuarta posición con un tiempo de 3 horas con 23 minutos y 47 segundos. En el caso de Femenino, volvieron al trono las mujeres indígenas de Sitio Gilda. Noely Salazar pasó de primera con un tiempo de 4 horas con 26 minutos y 23 segundos. Sí, el camino está muy complicado, muy desvaloso y mucho barro y muchas piedras. Y no puedo caminar, el límite del parque para abajo está muy feo camino. No puedo correr, recorriendo. Yo estoy bajando solo, caminando, caminando, porque desvaloso, hay mucho. ¿Qué significa para usted este título en 2022? Yo pensé que hoy me voy a ir, quedé al segundo lugar y no veniste la muchacha que viene, el salvadoreño. Y gracias a Dios me quedó ese primer lugar hoy. El segundo puesto fue para Andrea Salazar con 4 horas, 29 minutos y 2 segundos. Mientras que de tercera llegó Natalia Rodríguez con 4 horas, 36 minutos y 50 segundos. Si hablamos de la competencia, 12 kilómetros la ganó Marco Hernández con una hora, con 7 minutos y 55 segundos. Lo tomo bastante bien, fue muy duro. Iba con mi hermano, él me iba haciendo desgaste y trataba de pegarme, pero yo avanzaba. Y no, traté de sostenerlo al final y ya bajando, llegando a la calle El Astre, fue que lo sentí más débil y logré pasarlo y tomar una pequeña ventaja. Marco, ese ingrediente es muy interesante, usted primero, su hermano de segundo, en una lucha ahí por ese primer lugar. Ajá, sí, sí, siempre tratamos de entrenar juntos, siempre competimos y hoy se me dio a mí, mañana se lo puede dar a él y no, nada más gracias ahí. En femenino ganó Cindy Vanegas, quien tardó una hora con 37 minutos y 47 segundos. Gracias a Dios que es el que nos pone acá, ¿verdad? Por voluntad de uno, no, porque solo Dios es el que nos trae con bien acá y repetir otra vez, es como ¡guau! Sí, seguido. Me comentaban que el sendero está complicado. El retorno, el retorno está muy técnico, subir no tanto, pero el retorno sí está, pero fatal, fatal, como toda la gente ya subió y bajó, está como resbaloso y piedra suelta, pero sí es como muy técnico, hay que tener mucho cuidado. Yo me caí dos veces, pero, di nada más ahí, mete la mano y seguir. La edición número 34 se llevó a cabo cuatro meses después de la anterior y en esta ocasión se volvió a la normalidad con la presencia de público. Gracias.